Sabemos que el bullying es una desviación, un mal social en todas las escalas y que bien que fundaciones se llevan a la tarea de combatirlo de manera positiva. Creemos que si canalizan mediante el deporte toda esa fuerza que hay en la adolescencia, en la niñez, tendríamos mejores ciudadanos. Entonces, este evento, cuando nos plantean la fundación, nos parece excelente, más aún que se suman instituciones de salud, de educación, en un esfuerzo por combatir este mal social. La finalidad de lo que es este evento es que los muchachos y que los padres vean y acerquen a sus hijos al deporte. Se manejan varios deportes. En esta expo, que la vamos a hacer anual, también con ustedes que están aquí presentes, vamos a manejar eso para que también los jóvenes vean que es una opción, tanto como para el que le hacen bullying como al agresor. El que le hacen bullying se llena de seguridad, va a tener más autoestima, practicando un arte marcial, que es lo que se les enseña, y a un agresor le van a bajar los niveles y se va a bajar su agresividad haciendo este deporte y también trabajo en equipo y trabajo individual realizando metas. Es ya un problema enorme, ahí sí ya es mundial, porque no solo el problema es para los que reciben el bullying, también el problema es el agresor, de hecho es el mayor problema y todas estas actividades también les ayudan. El 5 de febrero es el domingo, va a ser aquí en el gimnasio José de las Fuentes Rodríguez, a las 10 de la mañana empiezan las inscripciones. Los estudiantes van a asistir de diferentes lugares, están enviando la convocatoria a lo que es Coahuila y lugares cercanos ya nos confirmaron 11 escuelas de Monterrey. El bullying siempre ha existido y pues yo soy una de que han buleado. ¿Es víctima? Sí, soy víctima y pues simplemente es ignorar y dar un alto, vaya, tener seguridad y confianza primero iniciando por nosotros mismos. Ignorar, o sea, dar un alto y decir basta, aquí ya no puedo más y decirle que no le tiene miedo porque nosotros tenemos que tener seguridad. Necesitamos apoyo para crear un mundo nuevo. No siempre podemos preparar el futuro para nuestros hijos, pero sí podemos preparar a nuestros hijos para el futuro.